El juez que entiende la causa del hombre acusado de matar a golpes a su hija de 10 meses brindó información sobre la indagación declaratoria. Ayer en hora de la mañana se le tomó declaración indagatoria. Bueno, y lo que se puede decir es que el fiscal presente en el momento pidió también que se le impute el delito de abandono seguido de muerte. Porque recordemos que él hace mención de que hay dos horas donde no tiene una asistencia médica a la criatura que había permanecido en el hogar de la pareja y que horas después puede entrar esta mujer, la mamá, y llevarse la criatura junto a un hermanito también chiquitito. Entonces, ahí también hay un desamparo, dice el fiscal, y hay una no asistencia médica inmediata por lo tanto también imputó y pidió esa imputación, no solo el homicidio calificado por el vínculo, sino también el abandono seguido de muerte. Por otro lado, el magistrado adelantó los pasos a seguir y precisó que serán minuciosos con la causa. Tenemos que ser precisos ahora, y eso me lo pide el mismo médico forense, el doctor Frigeri, que hace la autopsia, con la historia clínica del Vilela, donde hay que puntualizar. Hay muchos puntos para aclarar médicos, por ejemplo, si los golpes han sido de puño, o ha sido producto de caída, cuál ha sido el golpe determinante, de qué manera pudo haber sido golpeada, qué antelación podían tener esos golpes. Él me decía que algunos golpes tenían de 3 a 4 días, lo que no cerraba el espacio entre que fue golpeado, o sea que podía haber golpes anteriores. Es un delito muy importante, muy grave. ¿Se va a tomar nuevamente declaración indagatoria en los próximos días? Bueno, eso se analizará, eso se analizará, si debemos ampliarlo, lo vamos a ampliar. De pronto vamos a judicializar los dichos de la mujer y tomarle una muy amplia declaración testimonial, a ver lo que nos relata. Respecto, vamos a ser un poco más minuciosos en cuanto al relato de ella, así que esos son los próximos pasos.